Regresamos con más de contenido del número uno de Extremo Extremo y ya estamos señores en la parte de la descarga musical a mí me encanta el merengue y qué rico tener aquí a uno de los grandes con 30 años de carrera además de que es cantante, músico, compositor, está promocionando su canción será verdad y qué tal hacerlo al ritmo de merengue con José Veras, el maniú Será verdad, será un montaje, pero que bien le quedó ese maquillaje Será verdad, será un montaje, pero que bien le quedó ese maquillaje Será verdad, será un montaje, pero que bien le quedó ese maquillaje Si me preguntan lo que pasó, yo le contesto sí, yo creo que no Y si me preguntan qué pasó ahí, yo le contesto no, yo creo que sí Será verdad, será un montaje, pero que bien le quedó ese maquillaje Será verdad, será un montaje, pero que bien le quedó ese maquillaje Que si fue Sushi, que el paparazzi, que si Fraisic, que si el Bugatti, que si el Bugatti, que si un cristiano o iluminatí Será verdad, será un montaje, pero que bien le quedó ese maquillaje Que a la cuenta de tres se puso el mundo al revés, a la cuenta de tres se puso el mundo al revés, a la cuenta de tres se puso el mundo al revés Se puso el mundo al revés, a la cuenta de tres se puso el mundo al revés, a la cuenta de tres se puso el mundo al revés, imagino usted Machu, machu, tuve Será un montaje, pero que bien te quiero ese maquillaje Se puso el mundo al revés, a la cuenta de tres, imagínense A la cuenta de tres, se puso el mundo al revés, a la cuenta de tres Imagina usted, que la analogía, que se ve T, y Trendy Topic, la 5G Una tarea, de biología, aunque se cumplen las profecías Será verdad, será verdad, pero que bien te quiero ese maquillaje Se puso el mundo al revés, a la cuenta de tres, se puso el mundo al revés, a la cuenta de tres, imagínense Maquillate, maquillate 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 Eso es, machu, machu Tuve que sí Harry, síguelo Esos son ellos, que tú le dejas a Mozart Continuamos aquí, ya en la parte final del programa Bienvenido, José Vera, qué placer verte Tenerte aquí presente, hablemos de lo nuevo que está presentando al público ¿Será verdad? Así es Bueno, un placer para mí, inmenso, de estar aquí después de un cierto tiempo que no venía Contentísimo Y en este momento estamos presentando una especie de, una renovación Tanto en lo musical como en la imagen Y espero que sea del gusto de todos Y que la gente sepa que tienes muchos años, ya es justamente en el merengue Quizá hay una generación que no conoce su trabajo Pero sabemos nosotros que tienes muchos años justamente haciendo merengue y merengue de calidad Sí, gracias a Dios Y encima de todo eso, hay un valor agregado En este nuevo siglo, se creó un nuevo concepto de tocar la tambora Y nació en uno de los temas que voy a tocar, el segundo tema Después de este, el tercer tema Se llama el manju Y quiero que la gente le ponga atención a esto Y a lo que está sonando en el merengue en este momento Que la gente le dice tanto que si es merengue, si no es merengue Y agradezco a todos los músicos, todos los artistas que han tocado este patrón Que fue creado bajo este concepto Ponemos en pantalla la información, ahí vamos a poner el número, verdad Las redes también, ahí están los números en pantalla de José Veras Gracias por estar con nosotros Gracias El público siga divirtiéndose y gozando con tu merengue Gracias, gracias, gracias Sigue vivo el merengue, José Veras con nosotros ¡Ay, qué carita tan bonita! ¡Ay, qué carita tan bonita! Es la que tiene mi muchachita ¡Ay, qué carita tan bonita! Ella me mata con su sonrisa ¡Ay, qué carita tan bonita! Es la que tiene mi muchachita ¡Ay, qué carita tan bonita! Ella me mata con su sonrisa Llegaste a mi vida Como llegan las cosas bellas Llegaste a mi vida Llegaste a mi vida Tan bonita como una estrella En aquel momento Que a mi vida tú llegaste Mi mundo era incierto Y todo tú lo cambiaste ¡Ay, qué carita tan bonita! ¡Ay, qué carita tan bonita! Ella me mata con su sonrisa ¡Ay, qué carita tan bonita! ¡Ay, qué carita tan bonita! ¡Ay, qué carita tan bonita! Ella me mata con su sonrisa ¡Ay, qué carita tan bonita! ¡Qué carita tan bonita! Que yo quiero mover La que yo quiero besar La que yo quiero acariciar Y que sea para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí, para mí ¡Ay, qué carita tan bonita! Ay, si supieras que aquella noche cuando te conocí De mis labios solo salían palabras así Oye, que carita tan bonita, ella me mata con su choriza Ay, que carita tan bonita, esa que tiene mi muchachita Ay, que carita tan bonita, ella me mata con su choriza La que yo quiero poder, la que yo quiero besar La que yo quiero acariciar, y un deseo para mí Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, 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 para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!